Si ya empezaste a ver este video, velo por completo, no detengas este video Y más importante aún, durante toda la duración de este video, no te voltees a ver detrás tuyo Si sientes una presencia, si sientes que algo está detrás tuyo, no te des la vuelta hasta que este video termine por completo Hoy no vamos a jugar un videojuego, vamos a hacer un experimento, un test por así decirlo, llamado Long Eye Project Algo así como el proyecto Ojos Largos Esta es una experiencia que por lo que entiendo vamos a tener que detectar ciertas anomalías en unas fotos que nos van a mostrar O al menos eso es lo que dice la información del juego, vamos a seguir obviamente jugando y vamos a empezar a entender poco a poco de que se trata todo esto Pero es importante que como dije, no te des la vuelta Quédate conmigo todo este tiempo, mírame directamente a mí, directamente a la pantalla y todo va a estar bien, ok Tenemos tres partes del examen acá, primero que todo tenemos examen, prólogo y final Claramente vamos a empezar por el examen Toma asiento, ok, ya estoy Si te recibe este email por excelente, llame el programa inmediatamente, si te valoras tu vida Si te recibe la letra por una razón, espérate y escucha el audio introductorio Ok Mira la... ok, le estoy mirando Le estoy mirando fijamente Estoy mirando Y ahora que más Ok, no, esa imagen no era normal Así que creo que estoy bien Si te considera que esta imagen es natural o no equivocada Close en panico, vomita, vomita, bloquea de los brazos ¿Tú crees que eres capaz de crear? Ok ¿Eh? Y reza Ok Nota mental No mirar Hacia atrás Ok, entonces tenemos que detectar ¿Cuál es la imagen que te provoca una sensación de que no es un humano? Puede ser otra cosa Exactamente No sabemos qué es Pero básicamente elegir la foto Que esté rara Que esté como Esto no me, no me, no me satis... No me, no sé Ya saben Esta foto de la izquierda se ve bastante normal Un tipo sonriendo normal Pero esta foto se me hace rara, ¿no? Algo tiene Algo, algo como que Mmm, mmm Oh, fuck Está fuerte eso Ok Vale, ya sabemos que la primera foto que nos mostraron Era esta cosa Así que Vamos a decir que claramente esta es la que está Rara Ok, las dos fotos se ven bastante normales Esta es una, es una foto un poco Más como estrechada hacia arriba, ¿no? Pero esta foto está como estrechada hacia los lados Pero voy a elegir esta No sé por qué Ambas se ven normales No me quiero equivocar ¿Está bien? Gran trabajo Ok, gracias O sea, puedo cerrar el test pero me tengo que quedar sentado en mi computador mirando hacia adelante Ok, tips para identificar a la criatura 1. Sus caras se ven anormales 2. Tienen un mal olor 3. Te causan una sensación de ansiedad ver su cara 4. Te están mirando directamente Ok Vale Entiendo, entiendo, entiendo Ah, carajos Son todos siglos Había un tip que decía Huelen mal ¿Cómo demonios voy a oler? O sea, me hace El de la izquierda huele mal Huele a Huele a cebollita Tipo, no me mires así Ok, eso se ve normal O las dos fotos se ven normales ¿Víctima Germán? ¿En qué momento puse mi nombre yo en el juego? Yo en ningún momento puse mi nombre en el juego ¿Cómo en este juego se sabe mi nombre? Ok, voy a elegir a la abuelita porque A la abuelita Dale, abuelita A la abuelita no me No me provoca una buena sensación, sinceramente Estoy empezando a sentirme nervioso Siento como si la presencia de alguien está en la habitación No alcanzé a leer el resto ¿Estás vivo? Sí ¿Estás solo? No 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 estoy solo No estoy solo ¿Y estás solo? No Ok, ¿quién es la imagen anormal? Extrañamente la imagen de la derecha se me hace raro Como que la cara de la chica está mirándose a la derecha Pero el cuerpo está mirando a la izquierda Y eso me detuvo Eso me detuvo Me detuvo Ah, ya, 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 ya La de la derecha no me gusta nada Le falta la nariz La hija de Voldemort no entiendo nada Las dos fotos se ven normales Pero ya sabemos Tenemos que oler la foto para saber Ok, la de la derecha Ahí está, ahí está Estoy seguro Aquí ya es cosa de seguir el instinto No No abras No, 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 no No, no, no No hay nadie No hay nadie No, no, no hay nadie Haz tu opción Este tipo se ve normal Se ve como Michael Jackson Elijo a ti Ay, ca... Esta parece una foto, o sea, de una persona normal puede ser Pero le tomaron la foto con un flash Demasiado cerca de la cara puede ser Pero esta foto se ve más normal a uno Así que voy a decir que este, este, esta persona de la izquierda Se me hace... Anormal De nada Felicidades, pasaste el test Ok, no me van a decir si lo hice bien o mal Pero yo quería saber Ok Ok Ok, ese fue el examen Vamos por el prólogo O puedo salir corriendo Esa es una opción también Vamos por el prólogo Ok Todo bien hasta ahora Creo que le hice bien en el test anterior No, no, no entiendo nada No, no entiendo nada Alguien que me explique, por favor No, no, no entiendo nada Pero yo no tengo la capacidad de oler imágenes. ¿Puedo decirle la verdad al tipo diciendo que pasé el examen y que iba a ser contactado luego de 7 días? ¿O puedo mentirle diciendo que no tomé el test y me invitaron a esta entrevista directamente? Mi madre me enseñó a no mentir, así que yo no le voy a mentir a este tipo desconocido de la internet. Ok, por favor, que alguien me explique algo, una pista por lo menos. Ok, creo que cada vez entiendo menos sinceramente, pero bueno. Ok, vamos a continuar entonces viendo a las personas y elegir primer caso. Bueno, es un niño ¿no? Todos los niños dan miedo. Acaba de describir literalmente a todos los niños del mundo. ¡Tiene ojos! ¡Y una boca! ¡Oh my God! Ok, si es un niño... No tenía idea que no ayudar a alguien era un crimen. O sea, hacer nada es un crimen. Probablemente no, probablemente se murió. El niño diabólico le... Ok, sabemos ya, basado en el primer test, que esta imagen no es real. Que esta imagen es la de un niño creado en un... no sé, en un laboratorio, pero esta persona es real. Solamente es una mala foto, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Segundo caso, ok. 9-1-1, ready to listen to you. Hello, something is making noise in my house. The fact is that I leave alone. I'm scared. No suena asustada, la señora. Do you have any pets? Couldn't be them. Tengo mucho miedo, por favor. No, no. No, no. No, no. No tengo animales. Creo que alguien se rompió en mi casa. Send a alguien, por favor. Adresas... Ok. Ok, señor. Stay calm. I called the police at your address. Can you hide somewhere and take something for self-defense? Yeah. I'm in the kitchen. I'll take a knife and hide behind the table. If it comes out, I'll try to take a picture of the robber. Great. Stay on the line. The police are on the way. Ok. Oh, God. I... I saw it. I... kind of took a picture of it. It seems to have noticed me. I'll try to run out in the street. Oh, no. Sir, everything is good. ¿Señor? Es una chica. ¿Por qué le digo señor? ¡Ay, carajo! Ok. Eh... La actuación de las personas no me... no me encanta, sinceramente. Oh, por Dios. Hay una persona en mi cocina. Me voy a morir. Mi actuación en historia de terror de Whatsapp es mejor. Ah, hay que decirlo, ¿ok? Hay que decirlo, humildemente, ¿ok? Ok, elijamos una opción Por un lado tenemos esta foto Eh, una especie de Michael Jackson Ahí, por otro lado tenemos esta cosa que está en la cocina Eh, hay que elegir Nuevamente, lo que no sea humano Esto se me hace bastante poco humano Esto puede ser un tipo con maquillaje Que alguien le reventó la nariz, está sangrando, ¿ok? ¡Pum! Ok Este lugar Lo vi en un sueño Quizás Es una señal Ok Puede que sí Puede que no Quizás Esto es un sueño en este momento Quizás tú y yo no somos reales Quizás tú viendo un video en Juega Germán Es solo un sueño No, en serio, estoy matando el tiempo, ¿pero qué hago? No, en serio, ¿qué hago? ¿Hago clic? Ok Aló Warning Las siguientes llamadas no están disponibles Continúa eligiendo Ok Haz una opción Ok Ok Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, esta chica se ve totalmente normal Pero esa sonrisa Esa sonrisa No me cautiva, sinceramente No me alegra el corazón Ver esa sonrisa ¿Ah? Si yo te veo así en la calle Tú te me cruzas la calle, ¿ok? ¡Pum! No te quiero ver, tipa ¡Fuera de acá! ¡Alejate de mi cara! ¡Alejate de mi monitor! ¿Quién está respirando? ¿Alguien me respiro en el oído? ¿Verdad que no tengo que mirar hacia atrás? Ok La imagen Que se me hace no real Es esta, ¿no? Por obvias razones O sea, algo está pasando ahí Que no logro entender Pero este tipo tampoco se me hace Como que me traduce Paz y tranquilidad O sea, miren esos ojos El de la derecha Vamos, 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 vamos Vamos bien, vamos bien Copito, no me asustes Copito, ¿dónde estás? No me asustes ¡Ay, carajo! No estaba esperando ver eso No estaba esperando ver eso La tipa de la derecha Tampoco me traduce felicidad, alegría Y salir ganas No, 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 no Pero definitivamente esto Me da un mal yuyu Mira eso Lo voy a ver en mis pesadillas hoy Muchas gracias Click para ti Advertencia Atención, esto no es un test La data está en peligro Si no crees en Dios Entonces es hora de creer Mantente trabajando y reza Que Dios te ayude Copito Oh, what? De estar aquí Mata, muerte, vida, seguridad Código, blablabla Y víctima Neptuno, what? Se fueron Pero intenta Cree What? What? Copito Cerra ¿Cuál de estas imágenes viste en tus sueños? Responde honestamente Ok En mis sueños Yo, Germán O La imagen que me mostraron antes Bueno Yo nunca he soñado ¿Qué es esto? Es una Es un mall, ¿no? ¿He soñado con un mall alguna vez yo? Definitivamente nunca he soñado con un columpio Así que ¿Están mintiendo? Ah, no Porque habría de mentir Yo soy una buena persona Que no miente ¿Están mintiendo? No Creo O sea, no me acuerdo Si estoy mintiendo no es a propósito ¿Estás solo? Bueno, Lenay se acaba de ir Recién estaba Estoy solo, sí No voy a mentir No No mentí ¿Estás seguro? ¿Que estás solo? Sí Sí Estoy seguro Que estoy solo Ah Apreté, sí Pero luego la opción desapareció Y mi única opción ahora es apretar No Estoy solo Bueno, técnicamente es verdad Porque mi gato Está conmigo Sherlock está ahí en el closet Así que quizá mentí ¡Ay! Ay, a ver Las dos imágenes no se me hacen reales Sinceramente Pero la de la izquierda Ojalá que no sea verdad La de la derecha puede ser un Tipo que se vistió como de payaso Se le salió un ojo Es normal Voy a decir que el de la izquierda Se ve raro Y no es humano Ok Gracias Ok Lo hice bien Lo hice mal ¿Qué está pasando? No me tengo que voltear ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok Ya hicimos el examen Ya hicimos el prólogo Ahora viene El final Yo lo voy a abrir Seamos sinceros Me chupa un huevo Los voy a abrir igual Si veo los documentos Los voy a agarrar Y los voy a hacer así ¡Ay, mira cómo! ¡Ay, mira cómo los veo! Te voy a enviar Y te enviaré nuevos casos Para ti Para inspeccionar y revisar Los datos son nuevos Y no han sido venidos De nadie antes de ti Así que, tú serás el primer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No court orders No letters No, he just Simply disappeared Was he behaving strange Last time you saw him Any alcohol, drugs Or medicine No, he is He's a healthy Healthy man How long How long has he been Away from home Three Three days Sorry It's difficult To talk Okay Have you contacted His family to check If he hasn't been there He has a family No All right We do not currently have a man That matches your description here, ma'am But I will notify you If we do Okay, please do He is the Uh, only breadwinner I am a retired veteran If he's gone We have no Actual stable income At home ¿De eso se preocupa la tipa? ¡Tipa! 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 No, no I'm just I'm hoping He will turn it He is a An adult Thank you for your effort Have a good day Okay, no confío en la tipa All right Thank you Su esposo desaparece Y su primera preocupación es Él es el que genera el dinero Él es el que trae el dinero Yo no puedo hacer dinero Tipa, preocupa del tipo Puede estar muerto Okay Estos son dibujos Mmm ¿Saben qué? Voy a decir que esta es la imagen falsa Porque esta imagen se me hace más real En el sentido de que Es como una foto oficial ¿No? Tiene una fecha Tiene un código ahí Es una fecha como de Es una foto como de prisión Porque dice ahí servicio de detención Y esta foto A pesar de ser normal Se me hace extrañamente normal Como que alguien la hizo Con la intención de que se viese normal Así que voy a elegir la de la derecha Okay What? Soñé con ella anoche Este trabajo me está haciendo extrañarla Empecé a sentir que me perdí a mí mismo Madre I'm getting more and more difficult to do Está haciendo cada vez más difícil hacer cosas Este lugar Es deprimente Despertar Okay Es una persona perdida Es una de las personas que desaparecieron Estoy cada vez más confundido sinceramente Más tips para reconocer El long eye Oh, okay El long eye Generalmente Se parece a una víctima de la descripción Oh, se hace pasar por víctima Se conforman de una forma fuera de lugar No parecen adaptarse socialmente en ninguna forma Se ven de forma distorsionada Falsa Cuatro Algunas veces no tienen partes del cuerpo O sea, no pueden tener una nariz quizá Una oreja, algo así Cinco Te producen una sensación de inquietud De una sensación de que alguien está cerca tuyo Okay Segundo caso Estes Si se sabe que cada uno de vosotros verdes como... ...el otro joven un gran obrador con un gran típico. Siempre en miéramos que te volví. Pero... ...dóquí el auto no me pere en su cambio... ...parece... ...me... 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 ...parece... que... me voy a dejar de su acción y no me podréis que me quiera ser un hombre que me quiera Dios te guía Dios te guía si no puedes me quiera que me quiera que me quiera tu... Tu perdón La cosa que tenemos que encontrar Se parece a la descripción de las víctimas Tengo que recordar si alguna de las víctimas anteriores Tenía alguna descripción similar a la de estas dos personas La cual no recuerdo sinceramente Así que me voy a ir por la de la izquierda Pero hay que tener en cuenta eso Error No tienes acceso a esta llamada básicamente ¡Hackear! ¡Uuuh! ¡Hackeemos! ¡Mr. Hackerman! ¡Mr. Hackerman entrando aquí al sistema! ¡Ay, carajo! No, la última vez que hice esto me apareció un screamer ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Oh, ok, ok, ok La última vez que hice esto, este tipo de juego Me apareció un screamer en la cara ¡No, gracias! Me voy a sacar los audífonos Les juro que la última vez que hice esto Me entró un screamer Porque acá te empiezas a enfocar en la pantalla Y es cuando saben que te estás metiendo más y más en el juego Y ahí te aparece un screamer Así que no confío Los audífonos están fuera Porque soy un cobarde Lo sé Y lentamente Vamos a llegar Arriba Y nada malo va a pasar ¿Cierto? Nada malo va a pasar Lento Pero seguro Si hay un sonido sonando No lo escucho No lo escucho No escucho nada Lento 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 Estoy seguro Estoy seguro que cuando llegue acá Justo acá Aparece un screamer Estoy segurísimo Vamos, vamos Con cuidado ¡Apa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No confío! ¡No confío! ¡Aaah! Ok, ya regreso Ahora sí Estamos de regreso Con calma Voy a hacerlo muy lento Muy lento Muy lento La pantalla se distorsiona Voy a esperar a que se arregle Ahí está Un poco más Ahí está Un poco más Un poco más No me asuste Por favor Ok No he llegado hasta acá antes No me va a asustar ¿Cierto? Por favor Dejó de tiritar la pantalla Eso no me agrada Ok 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 Ahora lo único que tengo que hacer Es llegar al punto rojo Y nada Me va a asustar Mírame a los ojos Nada nos va a asustar Confía en mí De hecho no confíes en mí Porque no sé lo que va a pasar Pero Pero confía Va, va Tú y yo Vamos Tú y yo hacemos esto ¡Aaah! Acceso confirmado Bienvenido Neptuno Tercer caso Sob Słucham Hej Marilka Słyszysz mnie? Tak Słyszę cię Słyszę cię No, en la noche no estaba en la noche. Uy, un lectora. A el señor te lo llamo, escuchar no se quiere. Bien, Mayna. ¿Dónde estamos ayer? ¿No? Sí. ¿Como se está? No, no. ¿Como se está? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... Nigdy... nie wiesz. Moją przyjaciółką jesteś, dlatego cię ostrzegam. Dzieci i męża zabierz. Dobra, własnego. Dzięki. Dzięki ci za troskę. Ale żeby to demony były... Ja widziałam cholerę jedną, Marilka. Boję się, że spustoszenie ze sobą przyniosą. Koty pokrzywdzą, pola będą palić, ludzi zaczną atakować. Boże... Boże... Dobrze, tylko... Jak potrzebujesz w porządku z kimś? Zadzwoń na numer do odmowy, jak nie ja to Arek odbierze. Ostrożna bądź. Ciemne czasy wracają. Komuna. Tak mi się wydaje. Może... Sługi pozalewaj i zabrakuj? Demony... Boże... Zadzwoń na drugie. Zadzwoń na drugie. Coś Elige una opción Fotos no encontradas ¿Y como tengo que elegir entonces? Algo pasa con este archivo que esta corrompido y no tiene fotos ¡Fuck me! ¿Estás trabajando bien? ¿No? ¿Ever preguntado por que los 9 o 9 dispatches de estos calles siempre son tan mal? ¿Están así como... ...reversa y tan mal? ¿Es un secreto para ti? ¿Están conocidos cuando están tratando con los 9 o 9 calles? No confío en ti tipo. Quien seas, tampoco confío en ti sinceramente, no confío en nadie. A propósito, cada vez que avanza esto entiendo menos, cuarto caso, ok. Oh, huele mal. ¿Se acuerdan de las pistas? ¿Se acuerdan de las pistas? ¿Se acuerdan de las pistas? ¿Se acuerdan de las pistas de la policía? Germán se conectó exitosamente, guardando IP, enviando data. ¡Éxito! Porque este juego se sabe mi nombre Este computador No tiene mi nombre No lo he guardado con mi nombre Mi nombre de usuario en el computador No es mi nombre Ok Esto cada vez se pone Más raro Pero claramente esa es la imagen rara O sea, esta imagen es un niño Elegiría la del niño Pero que carajo es eso Pero que carajo es eso Ok, le voy a hacer clic justo en el ojo Ok, eso es nuevo Esto ya me está empezando a dar Una sensación rara, sinceramente Quinto caso Oh, fuck ¿Qué? ¿Yo le he matado a nadie? ¿La imagen que elegí? Oh Ok Yo no mate a nadie Ah No recuerdo a nadie No ¿Te hago clic? Clic 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 No, no me siento cómodo en ningún momento en este momento Te voy a ser muy sincero Me siento bastante incómodo No te voy a mentir No, sinceramente Mickey siempre me ha dado un mal yuyu Clic, clic ¿Qué? El sistema ha sido restaurado La conexión es estable Quinto caso Error Acceso denegado Esta llamada está clasificada Hackear Otra No, no confío en este hackeo No me gusta nada esto No Este juego empezó Esto empezó simple Era solamente elegir una imagen Que se veía un poco rara ¿Qué está pasando? No, me gusta esto Ahora sí me va a parecer un screamer Estoy seguro Me va a quemar la cara Estoy segurísimo Ok Y cada vez Es más fácil este Ojo Es mucho más fácil que el anterior Lo cual quiere decir Que esta vez Imagino Me va a llegar un screamer Del porte de un buque Y voy a predecir Que el screamer Va a estar Por acá Porque acá es muy fácil ¿No? Acá es muy predecible Por acá ¿Cierto? Porque este puzzle está muy fácil Comparado con el anterior Esto es muy fácil Ok Igual me lo voy a tomar con calma Vamos lento Tranquilo Vamos Germán No te preocupes Está todo bien Si tú estás viendo este video de noche Felicidades Dejo un comentario Este es el momento para minimizar este video Escribir en los comentarios Y felicitar a todas las personas Que hayan visto el video hasta acá Porque esto se está poniendo intenso Deja tu comentario Escribe Ey Yo llegué hasta esta parte del video Felicidades a todos los que lograron exactamente lo mismo Ahora vuelve a maximizar el video Y continúa aquí conmigo Porque ni tú ni yo sabemos Qué carajo está pasando Pero estoy intrigado Necesito saber Qué va a pasar al final Por cierto No me ha pasado ningún screamer hasta ahora Ok 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 Vamos bien Está todo bien Está todo tranquilo No va a haber un screamer acá Estoy seguro No va a haber ningún screamer Está todo bien Todo tranquilo Sigue el puntito Aleja Yo me voy a alejar Si tú quieres acércate al monitor Yo me voy a alejar un poco Asegurarme de no cometer un error acá Ok 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 Dos curvas más Dos curvas más Una más Una más Uh 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 Ok Ya está Ya está Ya está What No Esto se pone cada vez peor Lo sabía Era demasiado fácil Era demasiado ¿Puedo mover el otro punto? No Era demasiado fácil Para hacer así No 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 ese ruido No No me agrada ese sonido No me agrada ese sonido No me agrada nada de nada Nada de nada Nada de nada Me estoy empezando a confundir Ok 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 Está bien Está bien Está bien No me agrada ese sonido Por favor Quien sea que esté haciendo eso Vete a hacer ese sonido A otro lado A otra habitación Vete a hacerlo a la calle Me chupa tres huevos Sinceramente Ok Creo que estoy bien Creo que estoy bien Oh Creo que estoy bien Ok Esto está más complicado ahora Mucho más complicado Estoy Estoy bien ahí Estoy bien Si, si, si Creo que estoy bien Creo que estoy bien Creo que estoy bien Si lo tengo que hacer de nuevo No, 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 no Ok Esto está de mal Se movió el punto rojo Se movió No, no se movió No ¿Cómo voy a hacer esto? No tengo idea ¿Cómo voy a hacer esto? Es muy difícil Ese sonido No me agrada A ver, a ver, a ver Estoy bien ahí Oh No sé si estoy bien No sé si estoy bien No quiero tener que rehacer Todo esto Ok Ah Ah La distorsión Oh Casi me equivoco Ahí estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ok, ok, ok Esto no me agrada nada No me agrada nada Odio esto Odio esto Odio esto con toda mi alma Me va a parecer un screamer Estoy seguro Aquí estoy bien Estoy bien ¿No? Estoy bien Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Está bien, está bien Está bien Todo bien Ok Aquí ya se puso más fácil Lo cual me preocupa ¿Por qué? Oh, ok Acá está la opción De irme a la izquierda No sé por qué Pero Claramente me tengo que ir a la derecha ¿No? Eso me preocupa Me preocupa porque Ok, me voy a la derecha No sé por qué Siento que el botón rojo Me va a empezar a seguir No, esto no me agrada nada Esto no me agrada nada Acceso permitido Bienvenido a Neptuno ¡Hai! Sexto caso No, no quiero más casos ¿Helena, escuchas mnie? ¿Halo? Sí, te escucho Sí, te escucho Sí, escucho Sí, escucho Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no... No, 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 no... No se sabe nada. ¿Quién está? ¿Quién está? No, no... Creo que en el lugar. Por favor, enviamos a ti. Espera. ¿Voy a volver? ¡Marcín! 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 ¡Scarbio! ¡Marcín! ¿Scarbio, ¿sónde tienes una masca? ¡Una masca! ¡No hay Halloween! ¡No hay un rato! ¡Helena! 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 ¿Martín era un demonio? ¡Puede tu opción! ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok. Martín claramente era un niño normal y cuando se puso la máscara se puso violento. Será, obviamente, que cuando está con la máscara, ¿no? ¿Cierto? Sí. Claramente. Al parecer atacó a su madre cuando se puso la máscara. Bueno, congrats, buddy. Estás realmente fuera de ti ahí. Sé que tenías todas esas llamadas sin autorización. Le dije al management que era yo. Pero no. Esta conversación, despite being private, Metro International Security. I will try to combine the higher-ups to promote you, as long as you are quiet about this. You snap around. I don't like that. But I trust you won't endanger yourself that way to their position. Take care. I will see where I can get you. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aló? Ok. Bastante interesante el juego. Diferente. Pero me mantuvo al borde... No pasó nada absurdamente aterrorizador. Pero sí me mantuvo en mi silla. Sobre todo en los últimos diez minutos. Estuve ahí como... Preocupado, sinceramente. Eso de los puzzles me mantuvo ahí preocupado. Pero... ¡Ah! Estuvo bueno. Buena experiencia. Si la viste completa, muchas gracias. Es diferente. Es algo muy diferente a lo que hemos hecho en el canal. Y creo que me agradó. Me agradó haberlo hecho. Final. Vamos a ver si al final sale algo. Ahora que pasen todos los créditos. A ver qué pasa. Oh. ¿Qué fue eso? Algo... Algo sonó. Pero bueno, si quieres ver más videos te voy a dejar un video por acá, por acá, por acá. Hazle click ahora ya y suscríbete que subo video... Subo video. De vez en cuando, pero subo video, ¿ok? Así que nada. Te mando un abrazo psicológico. No olvides darle un me gusta a este video si quieres que juegue más juegos así. Creo que hay otro tipo de proyectos similares. Pero bueno, tú dime. Ahí yo leo los comentarios y me doy una idea si tú quieres que lo haga o no. Así que nada. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. Cuídete. Bye bye.